El gabinete egipcio de ministros de transición juramento en el Cairo. La ceremonia se realizó el martes 16 de julio, dos semanas después de la destitución del presidente Mohamed Morsi. Uno por uno, los ministros juramentaron ante el jefe de Estado y el primer ministro transitorios. Los partidos islamistas no están incluidos en el nuevo equipo. Estos habrían rechazado participar de un gobierno cuya legitimidad no han reconocido. El nuevo gabinete de Hasem el Beblaui reservó un cargo importante para el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Abdel Fattah al-Sisi, quien conserva la cartera de defensa y asumirá también como primer viceprimer ministro, puesto que lo convierte en el tercer hombre más importante del Ejecutivo. El nuevo gabinete está compuesto por 33 ministros, esencialmente miembros del Frente de Salvación Nacional y tecnócratas experimentados. Varios de entre ellos ya han ocupado alguna cartera ministerial, como en el caso de Nabil Fami, nuevo jefe de la diplomacia egipcia. Además, el Ejecutivo incluye por primera vez a tres mujeres y tres cristianos coptos. Otra novedad es la nominación de un sindicalista a la cabeza del Ministerio del Trabajo, además de la creación del Ministerio de la Justicia Transitoria y Reconciliación Nacional. El gobierno interino debe desde ahora enfrentar múltiples desafíos para sacar el país de la crisis que atraviesa. Sus principales retos a cumplir son la recuperación económica, el regreso al Estado de Derecho y la seguridad del territorio. Este último punto parece particularmente difícil. Los partidarios de Mohamed Morsi exigen su regreso a la cabeza del país, una situación que ha dado lugar a batallas callejeras entre los partidarios y opositores del presidente de puesto. Desde el día del golpe de Estado, 99 egipcios han perdido la vida.